Buenas Yogo, este no es payasito de ustedes como el otro Los otros son los payasitos, este es mas serio ¡FARPICO! Tengo los focos muy abajo en la rodilla No se, estaba curado Ay muy feliz Se fue donde esta fundido Hay que marcar el titano Estoy buen chofer yo, mira Es como el camino de ahí de... Estamos ensartados como el cangri Marginal CTN me pegue un cabezazo con el asiento de la... Disculpa, disculpa, disculpa Viste Conchitomare va muy rápido Viste Ya perdí al bebé con todo el choque Conchitomare No wey, Conchitomare Vamos Yo quedé embarazado Don Titan Margin barra baja Alejandro Don Titan Don Titan me ensarté con el loco de adelante Don Titan póngase unas cumbias Ya va a contar la historia, ya se cae Se cae No es así porque no osa Si cuando... Un día de carrete como todos los fines de semana de nosotros Nosotros vivimos en el carrete Y llegamos a la casa del loco Pusimos el disco Pero antes hicimos el fuego Y este buen disco Nos hagan cenizas ahí en el suelo Está esta wey de la cámara de... De alcantarillado De alcantarillado Hagámosla ahí arriba, ya Y estábamos ahí todos conversando Unos escopete Y de repente Pum Redentó la wey así Explotó culiao? Si, pues wey si la cámara tenía gas abajo Ya dijimos ya no importa Rescatemos lo quemamos Que igual quedó un poco alto el pesco Y quedaba algo afuera Así que lo volvimos a echar Y seguimos revolviendo ahí Y después lo comimos Pus wey Lo único malo es que después la wey tenía choclo Pus wey En serio wey Salieron wey de choclo Y nunca le echamos el choclo a la wey wey Cuente la historia del vómito Puy Don Titan Ah ya wey Venía de un carrete así tipo 6 de la mañana Al pico Raja Pico ¿Por qué lo hizo así? Pico Un poquito Pico ¿�e va o no? No No dije, dije calla Pico No lo hacía No es así como así nomás No, al pico Para el pico No, no le hice así mas ilusiones Para el pico труд Como pegándose unos charchazos con la altura Eso eso dice Como pegándose Para el pico No, no lo hiciste así No, no lo hiciste para el pico Era Alzheimer, tengo el Alzheimer Este es el dueño del perro del Nutrio Este es la casa Este tiene que ser su perro del Nutrio Supieran, esos perros comen Puro Fit Formula Pero son perras Es una perra el perro del Nutrio Y están operadas No deberían engordar, pero estas perras no engordan Tengo una parcela Re grande y corren todo el día Corren para allá y persiguiendo conejos Todo el día, y las cosas no engordan Pero el otro que es más Piola, el Buya Es más Guatón, el otro tengo cuatro perros Cagodón Titan Estoy para el pico, loco Yo voy a tomar una guatilla de cerveza Hoy somos culmeos, musculosos Que bueno, mira, mira Devinemos la transmisión, ya está muy Se me ocurrió un amigo Ya, pues conche tu Mario Vamos a terminar la transmisión Miren, no es 10, 11, culiado Sama en la botella No, viste, si se curó Por eso vino Ah, puta Este es malgado Este cabrón Si no hay nadie hablando Yo soy así Me estás jugando Funaki Funaki Sábado Funaki Sábado Funaki Sábado Funaki ¿Por qué me invitan? Si, como de combo Sí, yo lo invité Y les dije así Ven nomás Chao 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 chiquillos Nos vamos para el pico Buenas noches Nos vamos todos meados Todos sean meados Vean Vean peo jugoso Vean cagado No sé, culiado Pero ahora yo Para parar este culiado Porque si sigo aquí Ay, carajo Madre, menos mal Que fue a mear Cabrón, culiado ¿Para qué? Viste, si el guán jugoso Se tengo allá en mi casa Si fuera a la casa de él Yo me voy Pero ahora ¿Cómo lo he hecho culiado? Viste Se ponen hueones Por su culpa Cabrón, culiado Vamos No sé, culiado No sé, culiado No sé, culiado Un placer No sé, culiado Gracias.